Desde Temple Update, esto es Update Ahora. Tiene una condición cardíaca congenita y murió a la edad de 46 años. Chacón era un líder del Partido Socialista Prominente. En deportes, el equipo de lacrosse de las mujeres de la Universidad de Temple será anfitrión en el nuevo miembro del Gran Estado, Butler, este miércoles, el 12 de abril a las 13 pm. El equipo de lacrosse de mujeres está invitado por su quinto trifú consecutivo este miércoles. El miércoles habrá una posibilidad de lluvia con una alta de 67 grados y una baja de 47. El jueves estará soleado todo el día con una alta de 66 y una baja de 45. El viernes estará soleado también con temperaturas similares el jueves. Esto es todo por hoy. Para más buscarnos en las redes sociales, soy Carly Mathews y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!